Ya nos encontramos hoy aquí, pues estamos en Iztapaluca, Estado de México, y mira nada más lo que me voy a comer, esto, que nos acabamos de encontrar aquí con mi amigo, y estamos aquí en Checos, esta es la torquería por excelencia, estamos aquí en Boulevard Cuauhtémoc, ¿número qué? 12, enfrente del Puma Barrotero. Aquí enfrente del Puma Barrotero, ustedes pueden venir y comerse algo como esto, la verdad es que sí tengo demasiada hambre, él en su cielo los va a tener de la mejor manera, y aquí los esperamos. Aprovecho.